Hola, soy Sancho Luis Novira Serrano, presidente de la Europa en Bogotá y sus Haití. Y hoy vamos a hablar sobre un kata de Yaijutsu, en concreto Kawakiku, que correspondería dentro del programa de estudios que estamos siguiendo a lo que sería el Sanbonme, es decir, el tercer nivel de estudio de kata, de Seiteigata, que se estudia dentro de la materia de Yaijutsu. Recordemos que Yaijutsu, muy al contrario de lo que se cree comúnmente, no significa el arte de sacar la katana, sino I viene de Iru, que significa estar, Ai, que viene de Awase, del verbo Awaseru, que significa encontrarse, estar al encuentro, y Yutsu, que significa arte, o sería el arte de estar al encuentro. No solo en un sentido del momento y de la situación, ya que tiene una característica de sacar y cortar, pero sí también de encontrarse entre dos combatientes en una misma situación. Kawakiku, si traducimos etimológicamente, kawa, que significa río, y kiku, que es el verbo de escuchar, por tanto, oír o escuchar el río. Antropológicamente, si analizamos el porqué, algunos maestros darán unas versiones y otros darán otras al respecto de dónde proviene este kata. Una de las principales características es porque a veces los ataques podían venir de la espalda, por tanto decían que situándose cerca del río tenían que escuchar el río para ver lo que ocurría a su alrededor. Muchos otros hablan de la importancia en la cual vamos a llevar una posición que se va a seguir durante todo el kata, que es Suihei Shokumen Yodan no Kamae, que sería la guardia que va a estar la katana en horizontal al lado de la cabeza. Desde esta posición parecería como si se estuviera escuchando algo a través de la oreja, y podría aplicarse esto como una variación de Yodan no Kamae cuando disponemos de un casco, de un kabuto. No obstante, esta guardia se utilizaba principalmente para esconder exactamente la longitud del arma que estábamos empuñando y así confundir al enemigo en cuanto a las distancias que manejamos. Y es una guardia que, como digo, se va a repetir a lo largo de todo el kata. Por tanto, estas serían las diferentes versiones antropológicas que algunos maestros daban al respecto de la herencia de este kata. Es un kata de 10 secuencias y la que vamos a analizar hoy aquí es en concreto la quinta. Es una de las que más movimientos tiene y, por tanto, vamos a analizar algunas de sus particularidades. Si vemos que Agua Kiku en conjunto parte tradicionalmente de la posición Suwari Age, una posición muy característica de nuestra escuela que o bien era empleada para provocar al enemigo que viniera, o bien era empleada para ocultarse dentro de las, podríamos decir, de los arbustos o de la vegetación que podía haber en los bosques o, en este caso, cerca del río, para que no fuéramos vistos donde nos encontrábamos. Esta posición es una posición acuclillada, en la cual nos colocamos a cuclillas y hacemos, como digo, que el oponente, el enemigo, venga hacia nosotros o bien estamos ocultados bajo la maleza y podemos atacar de forma sorpresiva. Todo el kata se ejecuta de esta forma. No obstante, todos los katas, cualquiera que sea la posición, podrían ejecutarse. Bien en una posición de Shiko, manteniendo el Suwari, o bien una posición de Tachi, sería indiferente. No obstante, por manutención de la tradición, vamos a permanecer y vamos a realizar la posición más característica para este kata, que es el Suwari Ague, es decir, la posición de sentada elevado. Muy bien, con un compañero... El kata comenzaría con una distancia prudencial y lo primero que realizaríamos sería el bajar a la posición de su Wari Ague para buscar precisamente esta provocación. Desde aquí, nosotros somos los que vamos a tomar la iniciativa. Es decir, Uki Dachi va a tomar la iniciativa en el sentido de que va a atacar, va a provocar que él salga y realice un movimiento evasivo saliendo hacia mi espalda. Por tanto, es un ataque bastante largo, un ataque que voy a buscar una longitud haciendo un omotenuki, es decir, un saque hacia el frente. Desde aquí, con Selari Ki, voy a buscar que él salga hacia mi espalda. Aquí es donde vamos a ver la posición característica que me corresponde, la posición del Suihei Shokumen Yodan No Kamai, girando a esta posición, en la cual veremos que el codo, en su horizontalidad, que continúa longitudinalmente, a lo que sería la katana, estamos ocultando la longitud de la katana, estamos ocultando qué tenemos entre las manos para que el oponente no lo vea. A veces se realiza, como variación de este katana, por otros maestros, realizándole en Yodan No Kamai, pero lo más correcto sería esta posición. Desde aquí, lo que vamos a hacer es, vamos a atacar desde Makou, y el oponente va a retirar, Shirutsuku, un desplazamiento hacia detrás, para, desde ahí, realizar un saque en Tate Nuki. Desde aquí, él ha sacado, y ahora nos encontramos en esta circunstancia. Todo lo que es mi zona superior está expuesta. Por tanto, cuando me ataca el Makou, yo voy a salir hacia el lado para realizar Ake Kote Iri. Aquí cortaría su brazo. Él puede, en esta situación, como es una situación real, puede retirar el brazo en este punto, para que su brazo no sea cortado. Porque, en continuidad a esto, va a realizar un ataque de Makou Giri sobre mí mismo, teniendo en cuenta que el flanco derecho está completamente expuesto. Entonces, desde la situación, sin armar, yendo directo, lo que voy a realizar es un Kesagiri, que va a cortar completamente todo el lateral del cuerpo. Aquí. Una vez aquí, hemos finalizado el Katá. El oponente está muerto, va al suelo. En el caso de la ejecución misma del Katá, se retira. Y vamos a hacer un movimiento, voy a hacerlo hacia la cámara, con fines didácticos. Que se llama de Suihei Chiburi. Chiburi, recordamos, la vibración de la sangre, para eliminar todos los residuos líquidos, de carácter fluídico, sanguíneo, que hay sobre toda la lámina. Entonces, Suihei, Sui, de agua, Hei, de línea horizontal, de horizonte. Es el horizonte del agua. Es para llamar al horizonte. Entonces, desde aquí, lo que vamos a realizar es, llevamos, hemos acabado aquí, llevamos la pierna derecha ligeramente detrás, a una posición relativamente baja. Bajamos, y desde aquí movemos la lámina, para que quede en perpendicular a nuestra proyección del plano sagital, y que quede completamente en horizontal. Por tanto, desde aquí, este movimiento. Ahora, una de sus características en el noto más importantes, es sacar completamente la Sayah, hasta, sin desplazar la lámina, hasta que esta llegue hasta el miné. Desde aquí desplazamos, hasta que Kisaki entre en el Koiguchi. Y desde aquí ya, relajamos la lámina, perdón, la Sayah hacia detrás, la guarda, para, ahora, que se acople en el noto. Desde aquí ya podemos elevarnos, y hemos finalizado la secuencia, que sería, como hemos dicho, la quinta secuencia, Govan Ren Shokudosa, del Kata, tercero, del estudio de Iai Jutsu Kawakiko. Muchas gracias. Gracias.